Y esto va para ti padre, con mucho cariño, de parte de tu hijo, que siempre te va a recordar Con cariño y con respeto, voy a cantar estos versos, para alguien muy especial, voy a dedicarle esto, se lo dedico a mi padre Que ya se me fue pa' el cielo, él era una gran persona, aunque tuvo sus errores, yo no voy a criticarle, ninguno de sus defectos Porque se bien que tampoco, yo he sido el hijo perfecto Si un día la gente me juzga, y piensan que soy mal hijo, porque no pude ir a verlo, cuando él estaba atendido Es que la gente no sabe, que así él me lo había pedido Mi padre pa' mi no ha muerto, pues vive en mi corazón Siempre voy a recordarlo, cantándole esta canción Padre que estás en el cielo, mándame tu bendición Mucho cariño para ti viejo, y puro palante compadre De guerrero Si la vida se comprara, mi padre estuviera vivo Pero como ya sabemos, esa es la ley del destino Así como un día nacimos También vamos a morirnos Los consejos de mi padre, siempre los recordaré Hijo, cuídate mucho, y también pórtate bien No tropieces con las piedras Con las que yo tropecé Mi padre pa' mi no ha muerto Pues vive en mi corazón Siempre voy a recordarlo, cantándole esta canción Padre que estás en el cielo Mándame tu bendición